¿Qué onda? ¿Cómo andan? Ya estamos de regreso aquí en la reseña. Hoy no vamos a hablar de películas, vamos a hablar de series. Y en una serie en particular, como vieron en el título, hoy vamos a hablar de The Walking Dead. Ya está por estrenarse la nueva temporada de esta serie. Y estamos con las expectativas bastante altas, porque el cliffhanger que nos dejaron la temporada pasada... ¡Uf! ¡Uf! Se han dado demasiadas especulaciones sobre a quién mató Lucille. O básicamente es lo mismo que decir sobre quién mató Nickan. Primero decían que Glenn, pero que Glenn no se podía morir, que porque lo acaban de salvar. Luego que Rick, pero que Rick no se podía morir, porque como dicen en Monterrey, es el chaca de la serie. Luego decían que querían matar al hijo de Rick, pero pues también sabemos que no le pueden hacer mucho. Casi están seguros que era Eugene, pero ahora con el nuevo trailer que nos soltaron, a ver si puedo arreglármelas para que no me sean el copyright y ponerles el trailer. Nos dejaron ver la escena después de que mataron a alguien. No sabemos si es un integrante del grupo de Negan, porque Negan está loco, y pudo haber matado a uno de sus sirvientes, nomás para hacer enojar a Rick. O es alguno de los del grupo de Rick. Ok. Según las especulaciones de la física y de cómo bota la sangre y todo esto, habían matado a Abraham, habían matado a Maggie y habían matado a Eugene. Pero ahora con el nuevo trailer nos dejaron ver los restos de lo que fue una persona. Y lo que podemos ver en esos restos es el anillo que Glenn le dio a Maggie. Vamos a mostrárselos. Si podemos ver en esta imagen, Maggie está del lado donde le brota la sangre a Rick. Pero la producción suele hacer bromas, subir un trailer con la imagen al revés, o ese tipo de cosas, así que no nos podemos confiar. Pero estoy seguro que ese es el anillo que tenía Maggie que le dio Glenn. Así que básicamente, y por las leyes de la física de Facebook y de todas las redes sociales, Maggie es la que va a morir. Por eso Rick está en shock y es donde amenaza a Negan. Otra cosa es que se lo lleva al camper, y no sepan, pero en el cómic a Rick le corta la mano y usa como una especie de gancho, no recuerdo muy bien, hace mucho que lo leí. Pero se lo lleva al camper y pide un hacha. O sea que básicamente nos están queriendo dar a entender que le van a cortar la mano, pero no es algo conveniente porque van a, si de por sí gastan bastante en los zombies, con el CGI y todo el maquillaje. Ahora imagínense, cada que sale Rick estarle quitando la mano con el CGI y con efectos por computadora. Es por eso que los zombies de Michonne ya no salieron, porque era demasiado trabajo quitarle los brazos y ponerles entrañas y hacer todo el trabajo de CGI. Bueno, espero que les haya gustado este video. Lo quise subir rápido porque ya están saliendo todas las teorías y no quiero ser de los últimos que las suban. Nos estamos viendo pronto. Estás en la reseña. Mira el blog, mira la serie. Pronto estaremos subiendo más recetas al sabor de Rakich. Yo soy Yuka Rakich. Nos vemos. Bye. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!